Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más con su Bienestar Único. Aquí su servidora, Claudia Muñoz, que quiere primeramente agradecerle a Dios por la oportunidad que tengo de venir ante ustedes y poder compartir esta información tan importante y tan edificante para todos nosotros. Quiero darle las gracias también a OVM por todo el profesionalismo y el apoyo que le brindan a Bienestar Único cada vez para poder traerles a ustedes esta información que edificará, como les digo, su familia, a ustedes mismos. Y por supuesto que no lo puedo hacer sola, por eso tengo un gran compañero y amigo que ya es parte de la familia OVM, que es Juan Román desde Perú. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por la invitación nuevamente. Claro, es una maravilla, como digo, poder conversar contigo de estas profundidades que estamos comenzando a tocar con respecto a lo que es la salud integral completamente. O sea, estamos hablando nosotros de mente, cuerpo y espíritu para que ustedes entiendan que Dios cuando nos hizo, nos hizo tan perfectos como Él y la perfección se ve en nuestro ser. Y con Juan hemos estado hablándoles de las emociones y no nos hemos querido salir de allí porque queremos traerles en detalle muchas cosas que se van a ustedes poder mirarse hacia adentro, verse a ustedes mismos y entenderse un poquito más para que puedan salir adelante y sanarse. Porque la verdad es que estamos muy interesados con OVM Radio de que ustedes puedan tener una vida y una vida mejor. Por eso, Juan, ayúdanos otra vez a poderle comentar a nuestra audiencia y televidentes esto de lo que es las emociones llevadas a nuestro cuerpo, a nuestros órganos y a todo lo que es el interior de nuestro ser. Mira, listo, Claudia, vamos a ello. Mira, vamos a empezar hablando de las emociones como un inicio de algún tipo de enfermedad, sea aguda o crónica, pero ¿qué te parece si hoy día profundizamos un poquito más en el sentido de que para que la gente entienda que la emoción va a hacer que el órgano se comience a deteriorar, pero ¿por qué se comienza a deteriorar? ¿Te parece? Perfecto. Dinos, coméntanos, por favor. Mira, hemos estado hablando de que toda emoción negativa, sea un estrés, sea mal humor, sea un momento negativo en nuestra vida y que puede ser ya sea adquirida o por creencia o por algún aprendizaje o alguna vivencia, hace de que nuestro inconsciente, que como siempre lo hemos dicho hasta ahora, no sabe lo que es bueno y que es malo, es nuestra mente cándida, llamémoslo así, comienza solo a enviarnos información al cerebro. Depende de lo que activó o activa esa memoria, hace de que nuestro cuerpo reaccione de alguna manera, ¿de acuerdo? Sí, correcto. Cuando nuestro cuerpo reacciona, habría que prestarle mucha atención, porque esa reacción que tiene el cuerpo nos está avisando que algo está desgastándose dentro de nosotros por esa acidez que estamos haciendo en el cuerpo, ¿sí? Correcto. Entonces, si nosotros logramos hacer que esa acidez por medio de cualquier terapia, primero nos nivelen los pH del cuerpo, por ejemplo, y estamos haciendo, ahí vamos a tener en cuenta de que algo está funcionando erróneamente en nosotros, ¿sí? Sí. Entonces, a la hora de poner énfasis en ese dolor o en ese fastidio que tenemos nosotros, así sea una simple alergia, una simple alergia también te dice mucho, ¿sí? Comenzamos a tener un desbalance en los órganos. Ese desbalance en los órganos ocurre porque a la hora de que acidificamos nuestros cuerpos, las células se acidifican y no están actuando al 100%. Correcto. Entonces, cuando no actúan al 100%, empiezan también los niveles eléctricos de nuestro cuerpo interno. Nosotros adentro de nuestro cuerpo tenemos un cuerpo eléctrico también. Ese cuerpo eléctrico, a la hora que comienza a tener variaciones en sus funciones, en su accionar, comienzan a hacerse encharcamientos eléctricos. O como baches, o sea, como labs que le dirían acá. Es correcto. Yo no sé si tú en algún momento has sentido, alguien de la que la audiencia ha sentido, de que cuando uno se aprieta a veces como un músculo y siente como una bola, una inflamación, que el dolor es como si fuese un golpe, un moretón. O cuando te golpeas el codo, usualmente te sientes como que te da un corrientazo a veces. Exacto. Ese es cuerpo eléctrico, ¿de acuerdo? Ok. Que va alineado a lo que son los nervios, lógicamente. Correcto. Entonces, a veces uno amanece y tiene como un dolor, ¿no? Por ejemplo, yo me toco aquí y digo, ay, qué raro este dolor, yo no me he golpeado aquí, pero siento como si tuviese un moretón, ¿sí? Sí. Eso es un encharcamiento eléctrico. Los encharcamientos eléctricos normalmente se dan, como en la medicina china lo dice, en sus diferentes meridianos en el cuerpo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y los meridianos son como pequeños enchufes que tenemos nosotros, que hacen que ese cuerpo, esa electricidad corra por nuestro cuerpo. Ya. Entonces, si nos damos cuenta de la emoción, ya va haciendo muchas cosas. Va deteriorando un órgano, el órgano se va deteriorando solo, y a la hora que se va deteriorando, comienza a hacer que nuestro cuerpo eléctrico no funcione al 100%. Y esos encharcamientos que ocurren en el cuerpo eléctrico, comienzan a derivarse también en el voltaje que necesitan nuestras células para mantenerse sanas y vivas. Ahí está entonces el asunto directo con los radicales libres, que son los que golpean la célula y le quitan el balance que ella necesita para poderse reproducir y volverse a duplicar, ¿correcto? Correcto, que esa viene a ser la oxidación. Exactamente. Sí. Sí. Entonces, cuando esa célula comienza a perder esos voltios que vienen a ser a menos 25 milivoltios para poderse mantener, ya lo mejor así, funciona correctamente, es cuando comenzamos ya a tener un deterioro físico, pero en profundidad. Wow. Ahí es cuando empiezan los problemas crónicos. Entonces, la emoción no solamente es que ataca el órgano, sino que es una primera parte y ese órgano desgastado comienza a tener un problema eléctrico. Y ese problema eléctrico deriva ya a la célula lo que viene a ser la cantidad de voltaje que necesita la célula. Como para hacerte una idea, una célula necesita de menos 50 milivoltios, ¿sí? Bueno, yo te digo, he compartido con médicos acá en Miami y muchos de ellos, o sea, el comentario es que el trabajo de una célula, básicamente es simplemente reproducirse, o sea, el trabajo que tiene cada célula de cada órgano que compone nuestro cuerpo, su trabajo es reproducirse. El punto es aquí, es cómo se va a reproducir esa célula, ¿correcto? Exacto. Esa célula va a necesitar uno de oxígeno, ¿correcto? Correcto. Ese oxígeno, ¿de dónde viene? De un gran producto que tiene Cayani, que se llama el oxido nítrico. ¡Guau! El oxido nítrico al tomarlo, lo que hace es regenerar esa cantidad de voltios que necesita la célula para poderse mantener tanto viva y sana, como logra la reproducción de las mismas. O sea, como, perdonen que me ponga un poco hasta tartamuda, porque es que es tan emocionante esto, porque lo he estado viendo y lo he estado viviendo, y he tenido tantos testimonios también, le comparto a mi teleaudiencia y radioaudiencia, porque es impresionante cómo el oxido nítrico ha estado funcionando, o sea, cuál es su labor y su función dentro del cuerpo, que por eso fue que ganaron los científicos el premio Nobel de Medicina y llamándola la molécula de la vida. Es correctísimo. Y lo increíble es eso, porque a la hora de estar investigando sobre el oxido nítrico, comencé a ver esta parte con ayuda de otra persona experta aquí, y me comenzó a explicar exactamente lo que pasa con el oxido nítrico en la célula. Y claro, comienza a darle los voltios que necesita a la célula y a los órganos para que se puedan seguir manteniendo sanos. Ese es uno, ¿de acuerdo? Ok. A la hora que tenemos ya esas, esas membranas celulares sanas, llamémoslo así. Correcto. ¿Qué también nos ayuda a mantener esos voltios que necesita el cuerpo? Los músculos. Los músculos están puestos en nuestro cuerpo de tal manera que alimentan, son como baterías, ¿sí? Ya. Baterías que van cargando de voltios a los órganos de las células, de alguna manera. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, al yo hacer la contracción de un músculo y la elongación de un músculo, lo que estoy haciendo es cargar de esa batería, ese músculo, estoy cargándola con electricidad. Y es como una batería que el cuerpo necesita para seguir el mantenimiento sano del cuerpo. Por eso dicen que el deporte es tan bueno para el ser humano. Es exactamente por eso. Por eso son las baterías del cuerpo que van alimentando de voltios y electricidad a esos voltios, perdón, a esas partes que están, que la necesitan. Es maravilloso lo que está diciendo Juan, porque nosotros les hemos estado diciendo la importancia que es hacer ejercicio. El cuerpo necesita una mantención y como ven, somos responsables de eso. Es necesario el ejercicio y ahora Juan nos está compartiendo, pero bien científicamente, ¿por qué tenemos que hacer ejercicio? Si esos músculos no los activamos diariamente, no vamos a tener la energía suficiente tampoco para que nuestro cuerpo pueda funcionar como corresponde. Síguenos contando, Juan, porque esto está precioso. Dime. Mira, lo más gracioso del oxido nítico, fuera de alimentar la célula, es que el tomar del oxido nítico, los alimentos que ingerimos, van a alimentar directamente al músculo. Por eso es que, perdón, los deportistas o los fisicoculturistas utilizan el oxido nítico también, porque la alimentación genera proteínas, genera la alimentación del músculo directamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, si te das cuenta del oxido nítico, a la hora de alimentar el músculo y a la hora de mantener envoltios necesarios para la célula, estás con un solo, en este caso, con un solo producto, digamos así, manteniendo la batería que necesitas en el cuerpo, ¿sí? Sí. Le estás cargando la batería para alimentar la célula. Entonces, es increíble, increíble lo que se encontró ahí. Pero, ¿qué es lo mejor aún que puedes hacer? A la hora que estamos tomando el oxido nítico, podemos tomar omega 3, U10, vitamina E, niacina, y algunos oligolementos más, ¿sí? Sí. Para poder nutrir a la célula. Ya. La mitocondria necesita mucho de antioxidantes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mientras mantengamos esa mitocondria que está dentro de nuestra célula sana, vamos a tener una vida, pero, ¿qué te digo? Invidiable. ¡Guau! Como ven, esto que Juan nos está trayendo y nos está compartiendo, creo que es parte de lo que nosotros, con mucho amor, hemos querido traerles a ustedes todos estos programas, donde yo les he estado trayendo información diaria de lo que hace cada producto, de lo que hace cada parte del cuerpo. Y creo que es importante que no solamente lo veamos, sino que aprovechemos esta información, hagamos lo que tenemos que hacer para que nuestro cuerpo funcione como Dios ha querido que siempre funcione. Creo que Dios fue muy, muy, pero muy maravilloso y sabio en darnos este cuerpo que es, como dice la Escritura, templo del Espíritu Santo. Nosotros no somos dueños de Él. Él lo creó para nosotros. Y creo que es muy importante que nosotros tomemos esa palabra que Dios nos ha dado, de que nosotros somos responsables de lo que tenemos y de lo que Él nos ha dado. Creo que es sabio de parte de nosotros como hijos de Dios y como gente que ama a Dios, de tomar en cuenta esa palabra preciosa que siempre nos está nutriendo y siempre nos está llevando a una dimensión en la cual el Creador quiere que nosotros seamos bendecidos, tengamos vidas bendecidas, tengamos esa vida abundante que Cristo también menciona en las Escrituras. Juan, quiero dejar el programa hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempo, pero quiero que sigamos conversando a la audiencia lo interesante y lo importante que son los productos Cayani también, porque toda esta información que Juan ha dicho es parte de lo que Cayani hace en el cuerpo de las personas. Entonces, Juan, te espero la próxima semana porque vamos a dejar hasta aquí por el tiempo, pero quiero decirte que como siempre eres bienvenido aquí a OVM Radio y que te doy las gracias también por todo tu apoyo y tu aporte a nuestro programa y por supuesto a toda la audiencia de aquí, de Miami y de Perú, porque como ya saben, vamos a estar en Perú pudiendo llegar con la señal a toda esa nación. Gracias, Juan. Gracias, Claudia, por la oportunidad y hasta pronto. Gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión.